Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Permítame saludar a los hermanos de Boná, o que muchos hermanos de la casa dicen, el pastor nos abandonó, no, los hermanos nuestros, nuestra casa espiritual, están conectados ahora una gran mayoría, sea por YouTube, o sea por el canal, o por la estación de radio, y después yo le digo por qué, porque dicen, pastor, hace unas cuantas semanas que no le vemos, les voy a decir durante el tiempo de la administración por qué. ¿Está conmigo? ¿Llegó conmigo? Por favor, Lucas, capítulo 6, del 12 al 16, la palabra de Dios dice, En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oramos, Padre, queremos rogarte que nos ayudes a exponer tu palabra, Dios mío, danos la precisión de tu espíritu para, Señor, conforme como tú nos ministras, podamos nosotros impartir y compartir tus bondades en tu palabra. Tu palabra es como un martillo, como una fuente, Señor, es como un yunque que gasta todos los martillos, es como una fuente inagotable. Señor, nosotros queremos beber de tu fuente esta noche, tu palabra es la verdad, instruyenos en tu palabra, por amor de tu nombre. Quita todo lo carnal, todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo diabólico, Señor, que fluya todo lo santo, lo puro, lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, fluya, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor por su palabra, siempre nosotros celebramos todas las bondades de Dios, celebramos las bondades de Dios. Hemos estado estudiando en estos días y quiero compartirles a modo de testimonio cómo Dios nos trae esta instrucción, esta palabra. Y todo surge y me reí cuando el pastor Marcos dijo sobre nuestro hermano Alfonso y nuestro hermano Juan sobre su nivel de madurez y aún su edad están fuertes, están fuertes. Gloria al Señor. Y alguien quiere darle un aplauso porque ellos están fuertes y vigorosos. Amén. Entonces, la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces, yo creo que yo estoy entrando en categoría de anciano. Y le voy a decir por qué. Porque me estoy soñando. Y yo duermo poco, por naturaleza duermo cuatro o cinco horas, no más de ahí. Dios me tiene, del Señor me tiene levantándome a las tres de la mañana, de una manera como si fuera, mire, que tuviera que ponchar tarjeta a las tres de la mañana. Y de ahí entonces leo, escribo, mando mis devocionales tempranito. Llega primero que el lechero, que el cartero, que todo. Pero en febrero, cuando estuve aquí, sucedió algo muy hermoso. Yo vengo bajando de aquí, del apartamento, y Susi viene saliendo también de la oficina. Y cruzamos la calle los dos. Y veníamos para acá. Y le dice, Susi, hablamos un ratito. Y le dice, Susi, me soñé que tú me estabas traduciendo. ¿Lo recuerdas, Susi? Y Susi dice, well, brother. Como quien dice, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Bueno, yo me soñé que tú me estabas traduciendo. O sea, que yo estaba predicando y tú me estabas traduciendo. Pasaron los días, entonces me llama el Pastor Dago. Me dice el Pastor Dago, Rafi, nos gustaría que traiga una palabra a los jóvenes. Y dice, claro, estamos aquí para obedecer, Pastor. Ordena y mande. Y después que le dije que sí, el Señor dice, ¿de qué yo le voy a hablar a los jóvenes? El problema nuestro no es predicar. El problema nuestro es, ¿qué vamos a predicar? Imagínense, si tenemos muchos años predicando en radio, predicando en púlpito, ¿cuántos mensajes no tendríamos nosotros? Muchísimos. Ese no es el problema. El problema es, ¿qué le predico? Entonces, cuando oraba por los jóvenes, el Señor me dio una palabra y me la dio en inglés. Digo, Señor, pero yo voy a tener traducción. No me hables en inglés porque Susi va a traducir. Y me dijo el Señor, the disciple mind, la mente de discípulo. Y eso creó como una inquietud. Y vine y le hablé a los jóvenes, ¿recuerdan? De la mente del discípulo. Hablamos de la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Les prediqué a los jóvenes, pero eso se quedó en mí. Y esa palabra quedó ardiendo dentro de mí. Eso fue a mediados de febrero. Y pasaron los días y me fui profundizando en la palabra, profundizando en la palabra. Y a mediados de marzo, el Señor tuvo un trato conmigo de una manera muy fuerte. Y esto es bueno que muchos aquí lo escuchen, porque posiblemente no lo sepan. A mí me dio como un ataque de reflujo gástrico. ¿Cuántos saben lo que es eso? Es como heartburns, los heartburns. Los dominicanos ibaeños le dicen herbores. ¿Alguien entiende eso? Hay gente que... Yo me río, porque el dominicano es un... Nosotros somos una raza especial. Hay dominicanos que dicen, yo no como batata porque eso da herbores. La idea es que me dio un ataque tan fuerte de reflujo, que yo no sabía que me había dado eso, pero mi voz... Yo hablaba 15 minutos y me ponía disfónico completamente. Y no entendía. Digo, Dios mío, pero... ¿Qué es esto? Hablo 15 minutos y de inmediato ni se me entendía lo que hablaba. Nada. No, no, yo tengo que buscar ayuda, porque imagínate yo que soy predicador, que soy pastor, y si me quedo sin voz. Bueno, y fui a una doctora, y la doctora me hace una laringocopía, se llama. Meten un tubo por la laringe y me evalúan aquí, y me evalúan las cuerdas, y ella me dice, usted tiene un reflujo severo agresivo. Y yo le dije, ajá. Y me dice, el reflujo puede quemarle las cuerdas vocales a usted. ¿Cómo? Y me dice, sí. Y tiene una cuerda vocal afectada. Y me lo enseñó en la computadora. Tiene una cuerda vocal afectada ya. Digo, y entonces, ya tengo que ponerle dos tratamientos. Me puso un tratamiento para el estómago, y me puso un antiinflamatorio con corticoides para la garganta, porque tiene la garganta muy inflamada. ¿Qué pasa? Que los corticoides son como también anabólicos, y eso te estimula mucho el apetito. Y ella me pusieron esos corticoides por 10 días, porque no se pueden usar por mucho tiempo, porque te pueden alterar mucho, y tu sistema te lo altera. Bueno, me pusieron 10 días de corticoides, pero aquí que viene la enseñanza. La doctora me puso 10 días en silencio, sin hablar una palabra. Me dijo, ¿usted se quiere sanar? ¿Usted quiere volver a predicar? Tiene que callarse por lo menos 10 días. El primer día, como decimos los domingos, yo lo cogí suave. Bien. Segundo día, como que ya no me estaba gustando el jueguito de estar callado. Gracias a Dios, que fue quien me dijo, no hable. Pero ella no me dijo, no coma. Al cuarto día, se me metió una agonía terrible en el corazón. Una agonía extraña. ¿Por qué? Porque yo tenía dos delegaciones. Tenía una delegación en Colombia, que tenía que salir el día 3 para Colombia, 3 de abril. Y esta delegación de Nueva York, que ya mi pastor me había hablado. Cuando yo veo que se está acercando el día, entonces vuelvo y la doctora me evalúa y me dice, bueno, ahora tiene otra situación. Digo, ajá, ¿qué tengo ahora? Decía, hay que lavarle el oído. Hay que hacer un lavado de oído. Digo, qué cosa. Me lava el oído y me dice, ahora yo le puedo permitir que usted hable dos horas al día. O sea que de las 24 horas, usted va a dosificar las 24 horas de hablando dos horas. O sea que si yo hablo con Susy, 10 minutos. Con Dago, 10 minutos. Y así con Patricio, 10 minutos. Dos horas. Pero yo estoy contando que el 3, yo tengo que salir para Colombia y que tenemos un retiro en Colombia. Y eso como que subía dentro de mí y esa ansiedad de cinco días al sexto día, al séptimo día. Señor, y si tú me quitas la voz, ¿cómo yo voy a pastorear? ¿Cómo yo voy a ser pastor y consejero si no puedo hablar? Entonces el Señor me recuerda la palabra. Me dice, tú hablaste de la mentalidad de un discípulo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, yo te voy a enseñar los principios de un discípulo. ¿Tú estás listo? Y yo digo, wow, estoy solo en mi habitación, que no hablo con nadie. No es porque yo soy odioso, al contrario, yo hablo muchísimo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Oiga, ajá, dijeron que sí. Pero yo estoy preparándome para que el Señor me diga qué es la mentalidad de un discípulo. Ahí es donde Dios empieza a hablarme de la necesidad de que la iglesia haga discípulos, forme discípulos, establezca discípulos. Y esto no tiene que ver con la casa local, es con la iglesia de Jesucristo. Las iglesias están llenas de creyentes pero los discípulos escasean. Hay pocos discípulos. Discípulo no es un seguidor de Jesús. Discípulo no es un creyente. Discípulo es alguien que está dispuesto a aprender de su maestro y a seguir su consejo. Los aménes fueron un poco, pero tranquilos. Entonces, el Señor me dice, ¿Tú estás listo para aprender lo que es un discípulo? Ok, Señor, háblame. Porque para eso tú me mandaste a callar, para tú hablarme. Y el Señor me dice, ok, mira, lo primero que un discípulo debe aprender para ser un discípulo es aprender a escuchar. Por eso yo te mandé a callar. Y cualquiera diría, eso es una tontería. Hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra oír se usa 149 veces y está considerada posiblemente la palabra más importante de todo el Antiguo Testamento. Porque aún el Shema de Israel, ¿cómo empieza? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, uno es. Y Dios, entonces, me dio una palabra y dice, te voy a describir el perfil de un discípulo. Esa palabra perfil en inglés es profile, pero perfil dice el diccionario que es una variedad de conjuntos o aspectos particulares que se presentan en una casa o en una cosa, persona, conjunto determinado, describiendo o delimitando linealmente si es representado en el plano físico las cualidades o rasgos propios del objeto, persona o conjunto determinado. Palabra que en sí que denomina los complementos o detalles que determinan la perfección de lo que se aprecia. Una palabra como muy fina. Pero perfil, la palabra perfil aparece mucho frente de nosotros. Usted va a comprar, por ejemplo, un vehículo a un concesionario y el vendedor le dice qué tipo de vehículo usted quiere. Usted empieza a describir el perfil. Yo quiero un carro de cuatro puertas o de dos puertas, de cuatro cilindros que no consuma mucho, quiero un carro híbrido, quiero un carro eléctrico, quiero un carro de disc. Usted está describiendo el perfil del carro. ¿Alguien conecta conmigo? Usted va a una tienda a buscar unos zapatos y le preguntan qué tipo de zapatos usted quiere. ¿Son deportivos? ¿Son para correr? ¿Son para ir a una fiesta? ¿Son para ir? Entonces usted da la descripción. No, no, yo ando buscando zapatos que sean cómodos, que sean bajitos, que no sean de suela dura porque eso me afecta la espalda y así, bueno. En lo profesional pasa mucho, mucho. Por ejemplo, en los periódicos, muchas veces usted ve, casi ya nadie lee periódico, todo se pone ahora en Instagram y todo se pone ahora por Facebook. Por ejemplo, una empresa está buscando un gerente de recursos humanos. ¿Cuánto entienden esa palabra? Es muy bonita. Antes le decían jefe de personal y se acabó. Ahora no, ahora es gerente de recursos humanos. Human Resources Manager. Entonces le pone, la empresa dice, se busca gerente de recursos humanos. Perfil, o sea, requisitos. Que tenga una licenciatura en administración o en negocios o en psicología. Que tenga una maestría en alta gerencia. Que tenga una maestría en administración de personal. Que la edad sea entre 30 y 35 años sin importar el sexo. Que tenga licencia de conducir. Que tenga manejo avanzado de programas de computación. Que maneje el inglés, el francés y el chino mandarín también. Sí. Estamos tomándolo como a broma, pero el chino mandarín se está volviendo uno de los idiomas más estudiados del mundo ahora mismo. Calladito así. Calladito así para que no se sorprendan. Mucha gente estudiando chino. Entonces al final dice y que tenga disponibilidad de viajar. Ese es el perfil de la persona. Amén. Ahora bien, el Señor empezó a decirme yo te voy a dar el perfil de un discípulo. Tú estás listo y yo empecé a tomar notas. Y hoy le voy a dar la primera parte porque de este perfil del discípulo hay cinco cualidades elementales para un discípulo vivir como un discípulo. Porque nosotros todos ya hemos sido entendidos de la verdad de salvación. Cristo nos salvó, Cristo nos lavó, Cristo nos perdonó, somos redimidos por su sangre. ¿Alguien dice amén? Dice yo, ¿usted cree que usted es redimido? Pues dígame amén. Ahora bien, no todos los que han sido redimidos son discípulos. No todos los que han sido llamados al redimido son discípulos. Entonces, ¿qué caracteriza un discípulo? En la antigüedad los filósofos no tenían una escuela que se sentaban en un salón, había un 30 estudiantes o una pizarra y ellos daban sus clases o sus cátedras. No, en la antigüedad los filósofos y los maestros daban sus cátedras caminando. Un ejemplo también es Jesús, aunque Jesús no es un filósofo, sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y daban sus enseñanzas caminando. Entonces, todos los discípulos estaban ahí escuchando. Ahora, ¿por qué hay tanta dificultad para oír a Dios aún en medio de la iglesia? Una, hay tres obstáculos. Una, si no estamos bien, si no andamos en comunión, se nos hará difícil oír la voz de Dios. Iremos a la iglesia y oiremos la voz del predicador. Pero una cosa es la voz del predicador y otra cosa es la voz del Espíritu que está detrás. Son dos cosas diferentes. Yo le llamo la voz tras la voz. Usted está escuchando mi voz con sus oídos naturales, pero sus oídos espirituales oyen lo que el Espíritu les está hablando. Y el que es espiritual, tiene su oído espiritual, entiende lo que yo estoy diciendo. Y pues, eso es verdad, porque el Espíritu me está ministrando eso. Tú puedes con tus palabras decir una cosa y con tu Espíritu decir otra. En consejería pastoral incluso se nos enseña a oír el Espíritu de las personas. Porque hay personas que te pueden estar diciendo una cosa con su voz y en su Espíritu te están diciendo otra. Entonces, tú tienes que leer el Espíritu de lo que te está diciendo. O hay personas que te dicen una cosa con su voz, pero su Espíritu te dice otra. Hay personas que te pueden decir yo estoy bien. ¿Qué usted escuchó? Que esa persona está bien. Pero tú la miras y en tu Espíritu tú percibes eso no es verdad que está bien, ¿no? Porque ella dijo yo estoy bien. Oiga, tiene algo, algo le está pasando, porque eso no es así. Entonces, en su Espíritu hay otro mensaje. Entonces, ahí es donde la Iglesia debe entonces afinar el oído. Por ejemplo, ¿por qué muchas personas no aprenden el inglés, el idioma inglés? La gran dificultad para aprender el idioma inglés es no tener capacidad auditiva, porque el inglés es muy fonético. No es igual que el español, que se escribe de una forma y se lee de una forma el inglés. No. Entonces, por eso se hace difícil para muchos aprender inglés. Y mientras más adulto es, más difícil es. ¿Por qué? Porque mientras más adulto usted es, usted va perdiendo capacidad auditiva. Por eso tú ves que un muchachito de 14, 15 años oye una canción de esta que andan por ahí, que cantan, que van, parece como que la aceleraron la canción y él la oye y la entiende. Tú la oyes y dices, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué? Porque no hay en ti la misma capacidad del joven. El joven tiene su oído nítido. Nosotros tenemos como, ¿qué fue lo que dijo? En la medida que vamos entrando en edad. Nos va pasando, no se asuste, que eso es normal. Nos va pasando. Amén. Pero, el oído o el oír tiene ciertas particularidades también. Por ejemplo, hay un oído musical. Juan tiene un oído musical. Juan y Susie también y los músicos tienen un oído musical. JP tiene un oído musical porque ellos pueden discernir si una persona está fuera de tono, si está desafinado. Juan se ríe. Pero no de mí, Juan. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ok. Thank you. Thank you, brother. ¿Por qué? Porque su oído está ya educado y pueden discernir cuando una persona está fuera de tono, fuera de orden. Amén. ¿Usted sabía que hay un oído clínico? Que los médicos necesitan escucharte. Por eso los médicos necesitan tener lo que llaman un estetoscopio. Ellos se lo ponen en el oído y ellos, puede pasar, pastor, aquí de un prontito, puedo tener la confianza con usted, aunque yo no tengo el estetoscopio. Párense aquí, pastor. Entonces el doctor se pone el estetoscopio, te sienta y lo pone ahí y empieza a oír. Está bien. Bien. Y muy bien. Muy bien. De espalda. Vamos a ver cómo están los pulmones. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Más alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Están muy buenos los pulmones. Gracias. Gracias. Eso se llama oído clínico. Eso se llama oído clínico. ¿Sí o no? Pero hay un oído también técnico. Yo estoy segurito que el pastor Marcos y su equipo técnico, si algo aquí se sale de orden, el pastor Marcos lo detecta al instante. Porque su oído está afinado. Hay un oído mecánico que yo no lo sabía eso. Sí. Por ejemplo, hay personas que le dicen dale a encender al carro. Lo encienden y se ponen a oír el carro. Y oyendo el carro dice le suena esto, le suena lo otro, le suena aquí, le suena allá. Yo no sé si usted ha oído que es una marca de carro. Lexus. ¿La han oído? Le suena aquí, le suena allí, le suena allá. Eso es una marca de carro. Y así como hay un oído musical, técnico, clínico, hay un oído espiritual. Y el oído espiritual se afina también. Y tú sabes si lo que estás oyendo está a tono o está desentonado, está fuera de tono, está desafinada nosotros escuchamos y vemos y oímos pero si tenemos oídos espirituales afinados podemos discernir que Dios está hablando o Dios no está hablando. Simplemente estamos oyendo una conferencia que es pura letra, humanismo puro, ya en muchos lugares no hay predicadores lo que hay es coach. Coach. Yo pensaba que coach era una cartera, ¿verdad? El oído puede determinar tu calidad de vida cristiana. Yo le pregunté al Señor en los 10 días que estuve fueron 12 en silencio Señor ¿por qué esta prueba? Y el Señor me dijo claro así habló mi espíritu y me dijo ¿qué es más importante? ¿lo que tú me digas a mí o lo que yo te diga a ti? Amados escuchemos esto cuando usted ore no ore para que Dios lo escuche ore para que usted escuche a Dios que no es lo mismo no es lo mismo porque Dios siempre te escucha el problema está en nosotros nosotros no siempre escuchamos a Dios pero Dios siempre te escucha Dios siempre te escucha que Él nos responde es otra cosa pero Dios siempre escucha todo hermano aún no está la palabra en tu boca y ya Dios la sabe pero ahora ¿escuchaste la voz de Dios? si usted se lee la palabra va a encontrar varias veces que el salmista dice y en el antiguo pacto dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones hay tres razones por las cuales la gente no escucha la voz de Dios número uno pecado número dos endurece el corazón que eso es un tipo de orgullo también se soberbece se vuelve soberbio no escucha por soberbio y tercero el afán no lo deja oír están tan afanados que no pueden escuchar entonces nosotros tenemos que discernir que el discípulo debe aprender a sentarse a oír a su maestro a oír a su Señor entonces en esta nos lloramos al Señor en medio de este tiempo para que nuestros oídos sean abiertos y podamos empezar a discernir la voz de Dios hablándonos porque Dios habla y habla nuestro espíritu quizás usted esté sordo en lo natural pero el hombre nuevo no está sordo el hombre nuevo si oye el hombre nuevo ve el hombre nuevo disierne porque el hombre nuevo es creado según Dios en justicia y santidad y la verdad y si ese hombre nuevo anda alineado y conectado con Dios va a oír a Dios oiga en la medida que las parejas se van compenetrando en el tiempo las parejas los matrimonios cuando se van compenetrando en el tiempo se disiernen hasta los tonos por ejemplo a veces en las parejas se ponen como 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 si fueran apodo de cariño negro negra bella mi amor cosas así pero cuando te llama por tu nombre tú dices oh oh como tú le dices a Dago se puede decir públicamente depende que es que interesante depende no 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 en cariño honey honey pero si ok honey 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 todo bien honey ok pero si uno le dice Dagoberto ay Dios mío que yo habré hecho o sea que fíjate como el tono puede darte una alerta estoy hablando en español entonces en la Biblia vamos a correr por varios textos y vamos a mirar lo importante y la importancia de que nosotros tengamos los oídos afinados el discípulo conoce la voz de su Señor amén mis amados venga conmigo a la Biblia vamos a estudiar vamos a correr un poquito en la palabra Lucas 10 38 al 42 Lucas 10 38 al 42 si lo tiene por favor Lucas capítulo 10 38 al 42 dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa ella esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra que hacía María pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola diles pues que me ayude entonces respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria ¿cuántas cosas son necesarias? y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada entonces me hago una pregunta ¿cuál fue la buena parte que María escogió? no solamente fue sentarse a los pies fue oírlo porque hay gente que se sienta pero no oye amados come on yo nací de noche pero no anoche muchas veces vamos a las iglesias y no oímos los predicadores nos gastamos nuestras rodillas nuestras lágrimas y nuestras pestañas tratando de dar el consejo tratando de dar la palabra pero el afán interno la revolución interna el volcán interno que tengo no me deja oír la voz de Dios hay momentos en que usted debe pelearlo esto porque cuando usted viene a la iglesia aunque usted no lo diga y no lo proclame ni lo confiese miren amados hay una guerra espiritual para venir a la iglesia hay una batalla para venir a la iglesia y sabe donde está la guerra cuando usted entra al templo aquí en la mente tú puedes estar cantando y puedes estar oyendo el sermón y puedes estar oyendo la predicación pero tu mente puede estar pensando en 400 cosas que quien sabe está pensando por eso usted tiene que decir como David alma mía alaba a Jehová alma mía alaba a Jehová tú viniste tú viniste a alabar a Dios tú viniste de lejos a alabar a Dios así que venga para acá no se vaya para allá eche para acá dele un mandamiento a su alma porque nuestra guerra empieza aquí y si nos distraímos fácilmente hermanos estamos en el templo y estamos en el templo nuestro cuerpo está en el templo pero nuestra mente está lejos ¿no le ha pasado eso a usted hablando con alguien? que usted está hablando con alguien y dice ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ay perdóname 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 repíteme pero fue que la persona mientras te hablaba tú hablabas con ella se fue lejos y no ¿usted cree que eso no pasa en la iglesia? oh pero hermano pasa entonces hay una guerra que hay que pelear y el que tiene oídos afinados sabe que hay una guerra en discernir la voz detrás de la voz ¿qué quiere Dios hoy instruirme? ¿qué quiere Dios hoy impartirme? ¿qué quiere Dios hoy enseñarme? ¿qué quiere Dios hoy dejarme como depósito? Dios quiere enseñarnos a ser discípulos y para poder ser discípulos tenemos que afinar el oído miren cuando nuestro pastor dice y esto lo digo con toda responsabilidad estoy en los medios y también mi pastor puede ver este mensaje cuando mi pastor dice ponme atención amado yo hago así cuando el pastor dice pon dame tu atención amado cuando el pastor dice dame tu atención abra todas las parábolas que usted tenga saque todos los satélites y ponga atención porque le van a dar le van a dar un pan del cielo le van a dar una revelación escondida y usted debe tener oídos para oírla porque si no tiene oídos para oírla amado se le va a pasar y no va a oír y no va a entender entonces el oído espiritual se afina por eso la oración el que habla con Dios Dios le habla el que le busca le encuentra el que le toque le abre el que le pide le da por eso el secreto está en el secreto hablando con Dios tú disiernes su voz también y tú sabes si es Dios que te está hablando o es el hombre que te está hablando también porque de muchas maneras también podemos oír voces que no es la voz de Dios y como yo puedo discernir que es Dios y como yo sé que es Dios que me está hablando amado los dones son hermosísimos por eso hay que tener cuidado con ciertos dones que a veces estamos ofuscados queremos los dones espectaculares yo digo esto y lo digo con mucho temor para mí el don de este tiempo es discernimiento porque yo tengo que saber que no todo el que me dice Señor o Señor y no todo el que se para con un micrófono en la mano y no todo el que anda con una Biblia en la mano y no todo el que se para decir así dice Jehová no hermano no todo el mundo hay que tener el oído afinado y discernir si es Dios le damos aplauso al Señor ¿cuál fue la buena parte que hizo María? ¿cuál fue la buena parte? en el versículo 39 por ahí ajá pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitar entonces ¿cuál es la buena parte entonces? no es solamente sentarse es sentarse a escuchar amén y les voy a dar algo extra si usted no tiene una buena memoria hágase una de papel escriba escriba porque la memoria esto es un proverbio dominicano la memoria es lo más sinvergüenza que hay se le olvida y usted no cree que pasa en la iglesia también oiga no se lo diga a nadie pero mil o dos mil o tres mil que van a ver este culto lo van a oír muchas veces salimos del servicio y nos preguntan afuera ¿de qué se habló? yo no sé pero estuvo lindo el servicio yo no sé pero estuvo buenísimo ¿pero de qué fue que se habló? yo no sé ¿usted cree que eso es posible? ¿qué te pareció la palabra? te digo yo estaba tan cansado que yo no oí la palabra te soy sincero y yo te entiendo ¿sabe por qué? porque eres hombre y te cansa pero el hombre nuevo no se cansa el hombre del espíritu no se cansa el hombre que tiene el oído afinado aunque esté haciendo así su oído está oyendo y su espíritu está recibiendo ¿estoy hablándole a alguien en esta noche? Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 Jesús dijo esto muy importante Juan 10 27 y 28 oiga lo que Jesús dijo mis ovejas ¿qué hacen mis ovejas? oyen mi voz y yo las conozco y después dice y me siguen 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ¿qué hacen las ovejas? oyen la voz amados ya hay un documental en YouTube sobre los rediles en Israel y es increíble como usted puede ver dos pastores que van con su redil de ovejas y viene uno de norte a sur y otro de sur a norte el pastor va adelante y el redil de ovejas detrás y se cruzan y se cruzan los dos rediles de ovejas se entrecruzan los dos rediles de ovejas pero los dos rediles no se confunden sino que cada cual sigue la voz de su pastor ¿por qué? porque oye la voz de su pastor y la sigue amén o sea que el oír también nos compromete porque también nos hace deudores porque ya no somos tan inocentes o no estamos tan ignorantes ya hemos oído amén mis amados y de lo que como dijo Juan de lo que hemos visto y oído de eso hablamos nosotros si usted se viene a la Biblia y venga conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1 quiero que lea este pasaje conmigo porque es un pasaje completamente misterioso y se lo digo con todo respeto Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al versículo 20 vamos a leerlo Apocalipsis 1 del 9 al 20 por favor si me ayudan arriba espero ok dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta mire que me ministró le voy a decir que me ministró mucho este texto en gran manera y dice que decía yo soy el alfa y el omega el principio el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Smirna Pérgamo Teatira Sardis Y la Delfia y la Odisea 12 y me volví para ver la voz que me hablaba que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro yo nunca había leído ese texto y analizado así Juan se volvió para ver la voz se supone que la voz se oye pero Juan quería ver la voz dice y me volví para ver la voz que me hablaba y vuelto vi siete candeleros de oro 13 y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza aleluya cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y el que vivo y el que estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades el 20 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas amén ahora vamos a leer antifonal usted esta listo vamos a leer tres capítulos de Apocalipsis y usted va a ver en Apocalipsis cual era el mensaje a las siete iglesias a cada iglesia el Señor le dio una exhortación o una confrontación pero usted va a ver el mensaje usted esta listo are you ready vamos a leer déjenme abrir yo abrir mi Biblia aquí porque así yo también estoy al tono con ustedes y vamos a ir leyendo Apocalipsis capítulo 2 vamos al capítulo 2 de Apocalipsis yo leo uno y ustedes leen el otro recuerden ¿verdad mis amados? alguien dice amén gloria al Señor empiezo yo entonces ustedes abran el 2 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas a su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto hay hermanos que leen en fast track y otros en slow motion pero estamos leyendo gloria a Dios dice y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado por tanto recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido ahora mire el mensaje detrás del mensaje mírelo aquí versículo siete el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios indistintamente de la corrección y de la amonestación a la iglesia de Éfeso el énfasis de Juan escuchen no simplemente fue la amonestación que ha dejado el primer amor que tú tienes muchas cosas hermosas no la amonestación final fue el que tenga oído para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia o a las iglesias esa es la amonestación el que tenga oído para oír porque a veces tenemos los oídos para engancharnos los lentes pero estamos hablando en el hombre nuevo no se usa lentes en el hombre nuevo el oído está siempre presto para oír ahora seguimos en el versículo 8 ahora el mensaje de la iglesia de Esmirna usted va a ver que el mensaje tras el mensaje es el mismo seguimos dice versículo no le toca a usted del 8 yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son sino sinagoga de Satanás vamos bien 11 que dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda ¿cuál es el mensaje tras el mensaje? ¿cuál es el mensaje tras el mensaje? oír el que tenga oído para oír seguimos iglesia de Pérgamo yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco ahora me toca a mí y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que los recibe ¿cuál es el mensaje tras el mensaje? ¿cuál es el mensaje tras el mensaje? oye oye había un mensaje tras el mensaje oye seguimos iglesia de Teatira le toca a ustedes ustedes me ponen en apuros a mí porque yo tengo el oído derecho que oigo en fast track aquí hay un grupo que va en fast track va ¡fum! y entonces hay otro grupo que va como en slow motion digo ¿qué lío tengo yo arriba? versículo dice pero estamos bien diga conmigo estamos bien diga vamos bien 19 yo conozco yo conozco tus obras y amor y fe servicio y tu paciencia y que tus obras son más que las primeras y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que descubrí en la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga y las trajirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también las he recibido de mi padre el que tiene oído pase al capítulo 3 estamos oyendo el mensaje tras el mensaje cuál es el mensaje tras el mensaje oír escuche 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 amados en el libro de 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 lamentaciones dice en el capítulo 3 dice bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová pero que difícil es quedarse en silencio que difícil es difícil les puedo compartir un misterio no es un misterio no es una revelación profunda yo nunca he visto una escuela para enseñarte a escuchar hay escuela de oratoria hay escuela de locución hay escuela para aprender a dar discurso a manejar la discursiva pero para escuchar por eso el discipulado es una escuela donde se aprende a escuchar nos vamos al capítulo 3 entonces yo fui el último que leí les toca a ustedes sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tu sobra perfecta delante de Dios pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia a las iglesias seguimos mensaje a la iglesia de Filadelfia ahora yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el mensaje traje el mensaje el que tenga oídos para oír mensaje de la iglesia de la odisea y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto pero cuando eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices ay me fui yo me lo fui por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz oiga si alguno oye mi voz 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 y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿cuál es el mensaje tras el mensaje? oír lo que el Espíritu dice a las iglesias amados hay una expresión que escuchamos con mucha frecuencia en las calles y es que Dios le está hablando al mundo y yo creo que eso no es del todo verdad yo creo que Dios le está hablando a la iglesia Dios todo lo que va a hacer y todo lo que hace lo hará siempre por su iglesia a través de su iglesia me despego un poquito del púlpito para decir esto el problema es que en este tiempo la iglesia no oye los afanes de esta vida los deleites de este mundo los afanes de las riquezas los intereses personales no escuchamos y por eso hay muchos seguidores muchos creyentes y pocos discípulos deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al 5 alguien está escuchando algo que dice el espíritu a tu espíritu porque el espíritu habla a tu espíritu gloria a Dios 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 porque el espíritu da testimonio a tu espíritu lo que Dios quiere que tú entiendas Dios no necesariamente tiene que hablarte como dicen muchos audiblemente escuchen hermanos cuando usted oiga un hermano que dice Dios me habló audiblemente es porque ya Dios le ha hablado 40 veces de muchas maneras y no escuchaba y Dios tuvo que hablar audiblemente al hombre pero Dios ha estado hablando hace tiempo mi hijo y tú no lo oías Dios tuvo que hablarte audiblemente entonces hay muchos que lo dicen como una gran revelación Dios me habló audiblemente y yo me río y digo a este seguro Dios le ha hablado 40 veces y nunca lo había oído ahora Dios tuvo que hablar audiblemente para que lo escuchara porque ya Dios le había hablado y le había hablado y le había hablado y nunca oía y Dios dijo déjame yo hablarle en voz de trompeto de trueno para que me escuche amado y a veces ni así escuchamos ay cuánta falta hace la viejita Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 5 dice estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla dos para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando que yo te mando tú tu hijo el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados tres oye pues y si usted lee como hizo la hermana con signo de puntuación hay una coma oye se para pues se para oh Israel cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como Jehová como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres cuatro oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es ¿no le acuerdas algo eso? ¿no le acuerdas algo eso? ¿no te suena un timbre eso? oye oye Israel oye ¿cuál es la amonestación de Dios? oye 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 hermanos esta palabra parece simple pero usted usted sabe algo no es tan simple tenemos incapacidad muchas veces de escuchar no somos capaces de sentarnos a escuchar y si escuchamos no somos siempre retenedores de lo que escuchamos por eso les aconsejo escriban escriban porque lo que se escribe escrito está y si usted puede irse a la memoria profética usted va a encontrar lo que usted escribió hoy día tal a la hora tal el Señor me habló y me dijo esto pero si confía en su memoria su memoria es bien bien ocupada se le puede olvidar entonces versículo 5 la palabra dice ya en el 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas creo que le dije hasta el 5 ¿verdad? si hasta el 5 dos veces Dios en 5 versos le hace un énfasis a Israel ¿cuál fue el énfasis? ¿cuál fue el énfasis? oye pero si usted se lee todo el Pentateuco usted va a encontrar esa palabra oye muchísimas veces oye 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 yo me puse a buscar por la Biblia en el antiguo pacto 149 veces en el antiguo pacto repite el Señor la palabra oye a su pueblo oye 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 hermanos impresionante que Dios insista tanto en una palabra oye parece que Dios nos está diciendo ustedes tienen un serio problema ustedes no saben oír tengo que hacerle un énfasis en oír entonces nosotros tenemos que revisarnos si es que los afanes de esta vida o es que la dureza de mi corazón que puede ser un tipo de orgullo en última instancia no me está dejando oír la voz de Dios porque puede ser que Dios me esté hablando y lo puedo pesar en la balanza de la revelación de los dones también ¿por qué? porque el don de discernimiento me dice a mi si Dios me está hablando oiga los dones fueron dados para tres cosas esenciales tres cosas para consolación para exhortación y para edificación y si la voz de Dios viene a mí yo debo pesarla en la balanza de la edificación de la consolación y de la exhortación entonces si lo que yo estoy escuchando edifica Dios está en el asunto si lo que yo estoy escuchando alinea Dios está en el asunto si lo que yo estoy escuchando consuela Dios está en el asunto entonces yo puedo saber si es Dios que me está hablando o no es Dios porque aún Dios confronte la iglesia y la amoneste el Dios nuestro siempre dejará la puerta abierta para que su pueblo venga y alinee sus caminos y enderece sus sendas y se arrepienta y los levanta y los restaure ese es el Dios que habla que cuando amonesta dice ven hijo mío mis puertas están abiertas el trono de la gracia está abierto corre al trono de la gracia donde tú vas a alcanzar misericordia para el oportuno socorro si Dios te amonestó si Dios te confrontó sobre algo que no está bien no te está condenando ni te está acusando te está haciendo ver tu mal pero Dios no hace ver el mal para hacernos sentir mal sino para que cambiemos nuestra postura por eso el trono sigue abierto díganle a alguien el trono sigue abierto el trono sigue abierto corre al trono corre al trono que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí serán emblanquecidos como blanca lana aunque te hayas enfriado en el trono vas a encontrar fuego aunque te hayas caído en el trono vas a encontrar levantamiento aunque te hayas desviado en el trono vas a encontrar dirección entonces debo discernir la voz de Dios y si diciendo esa voz esa voz puede ser que me esté diciendo que a mi carne no le interesa ni le guste porque hay momentos que Dios puede probar tu sensibilidad espiritual a veces con cosas simples simples yo le voy a dar dos ejemplos de mi mismo no para gloria mía sino de cosas que yo le mismo decía por el Señor esto no tiene sentido esto no hace sentido es que a Dios no le importa que haga sentido obedece punto porque cuando el Señor le dice a Josué que le diera siete vueltas a Jericó que al tercer día griten que se van a caer los muros oiga si Josué se pone a racionar y dice ¿cómo va a ser que se van a caer esos muros simplemente por darle siete vueltas? eso no es posible pero Josué no discutió Josué obedeció así que deja de discutir y ponte a obedecer hace muchos años creo que esta historia la hice aquí yo era líder de jóvenes de la iglesia donde yo nací o me convertí y daba clase en un colegio de cierto nivel en mi ciudad y como una empresa grande tienen un como un club para empleados ese club tiene canchas de básquetbol de tenis de voleibol de fútbol piscinas una Falcon Bridge you know Falcon Bridge Patricio conoce bien eso porque él vivió en Bonao Patricio es medio Bonaero así como ustedes lo ven oiga y yo un domingo por la tarde no tengo nada que hacer pero no tenía ni un peso ¿cuándo sabe que hay días que se meten que uno no tiene ni un peso? ¿cuándo le ha pasado eso aquí? sinceramente amado que un dólar se le pone a usted así grandísimo y yo dije bueno yo estoy no estoy haciendo nada me voy para el club aunque sea en contraambiente me pongo a hablar yo era recién convertido tenía como un año de convertido y voy yo tenía en dominicano le llaman pasola ¿cuántos saben lo que es eso? pasola ¿alguien entiende eso? los dominicanos saben lo que es una pasola una pasola es un motor una moto una moto pequeña un scooter en inglesa y yo voy camino al club y cuando me paro en un semáforo tenía que pararme porque estaba en rojo bajo mis pies y cuando bajo los pies miro hacia abajo y veo 50 pesos oiga 50 pesos yo no tenía un peso en el bolsillo entonces yo hice así me puse en mi cima y dije soy un hombre y cuando voy a doblar para el camino del que dirige al club viene la voz de Dios y me dice llévaselo a la hermana Mercedes el señor reprenda al diablo yo no tengo un peso ¿cómo que se lo lleva la hermana Mercedes? ¿cómo que se lo lleva la hermana Mercedes? no yo no tengo ni un centavo pero la voz será más fuerte que yo como dijo el profeta me sedujiste oh Jehová y fuiste tú más fuerte que yo y fue tan fuerte que tuve que dar tuve que virar tuve que dar un U-turn dicen aquí y cambié la ruta y llegué a la casa de la hermana Mercedes ¿qué pasa? que la hermana Mercedes era una ancianita de la iglesia donde yo iba en aquellos tiempos era una señora muy pobre vivía en un barrio marginado de la ciudad y ella tenía un problema en una pierna y cuando yo llego en cuanto a la hermanita Mercedes leyendo leyendo la Biblia con su piel encima de un mueble así y con unos lentes con una sola patita leyendo su Biblia era una ancianita y llego y digo buenas tardes buenas tardes hermana Mercedes Dios le bendiga ay hermano Raffi Dios le bendiga y es usted por aquí Dios si usted supiera que yo no quería venir pero yo estoy aquí porque Jehová me mandó no hermana que vine por aquí porque mire el señor le mandó esto y le pongo el dinerito en la mano estamos hablando de 1992 eso era un billete en aquel tiempo y me dice ella cuando yo le entrego los 50 pesos ella dice ella dice ay señor tú si eres grande yo que hoy no había cocinado y cuando yo escuché eso hermana Dios le bendiga nos vemos y me fui cantando alegre y feliz sin un peso pero feliz porque estaba en obediencia al señor amados cuántas veces viene la voz de Dios a nosotros con cosas simples entonces yo a veces digo si tú con cosas simples no obedeces tú quieres que Dios te haga un predicador del púlpito o que Dios te mande a las naciones o a los medios si tú con algo tan simple no puedes obedecer tú quieres un púlpito come on man give me a break se me salió un neoyorquino ahí perdónenme you know I'm a new yorker I don't know you but I'm a new yorker oiga la verdad que un campesino como yo diciendo que soy un new yorker oigan eso la segunda vez que me pasó ya yo era pastor y me pasó con algo parece locura casi once de la noche ya estaba en tiempo del whatsapp y el señor me dice escríbele a fulana este mensaje ay señor pero son las once de la noche y una mujer como yo lo voy a escribir escríbele y Dios me dio un mensaje literal dictado así como me lo dictó el señor así que me lo envié a las once de la noche y ella responde y me dice usted me puede recibir en la oficina mañana y yo claro si lo recibo fue cuando llega a la oficina entra y empieza a llorar y los pastores estamos acostumbrados a pasar servilletas de una vez y ella sigue llorando me dice pastor anoche cuando me entró el mensaje que usted me envió yo estaba en el baño lista para cortarme las venas y el mensaje que usted me envió me salvó la vida es la única persona que me dice mi papá en la iglesia y que yo le permito que me diga papá no me gusta que mucha gente digan eso porque eso se ha dañado en este tiempo papá mamá no 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 y ella me dice usted es mi papá por un simple acto que yo mismo pensaba que era una locura hermano cuántas veces Dios te dice a ti dale un abrazo al hermano o invítalo a desayunar o invítalo a cenar y cuántas veces nosotros hemos rechazado esa simpleza de voz porque estamos endurecidos la viejita la necesitamos otra vez que diga ayúdanos Jehová porque muchas veces el Señor nos ha dicho muévete llama ve acércate eres tú el maduro mi pastor me ha enseñado que entre dos personas en conflicto el más maduro es el que busca y se acerca porque debe reflejar madurez nunca espere que un inmaduro se le acerque porque no nunca lo va a hacer el maduro dice ven acá yo quiero hablar contigo si yo te he ofendido si te he fallado por favor perdóname desde este día en adelante que Dios nos ayuda a tener una mejor relación pero ese es el que el maduro pero si son los dos inmaduros se rompió la relación y tú preguntas por qué por la dureza del corazón oigas el mensaje de cardioporosis otra vez póngalo y óigalo y escuche el mensaje de la soberbia o del orgullo que nos estaba hablando nuestro pastor Dios nos ha estado hablando tan duro de eso amados I'm sorry yo no sé si usted está oyendo lo que el Espíritu le está diciendo a usted usted está oyendo mi voz pero el Espíritu te está diciendo tú sabes que yo te he hablado a ti tú sabes que yo te he dicho a ti tú sabes que yo te he inquietado a ti y tú me has resistido entonces resistiendo a Dios quiere la bendición amados si en las cosas pequeñas no obedecemos como queremos bendiciones en las cosas grandes si en la mayordomía de una palabra profética no somos fieles como queremos que Dios nos mande a las naciones que seamos misioneros que seamos maestros amados es imposible si Dios si Dios con tu vecino tu vecina tu hermano tu hermana te da una palabra y tú no te atreves a ponerla por obra te mandará Dios a las naciones lo dudo lo dudo me acuerdo de una muchacha que ella oraba intercedía Señor yo quiero ser misionera en las naciones llévame a las naciones yo quiero llevar tu palabra a las naciones yo quiero yo quiero llevar al mundo tu mensaje el Señor dijo de verdad tú quieres llevar la palabra a las naciones ok empieza por el apartamento de arriba y por el de abajo primero porque mi Biblia y tu Biblia dice claramente en Hechos 1 y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra tu Jerusalén es tu casa entonces empieza por tu casa obedece hermanos en los matrimonios a mi siempre me salen temas de matrimonio no se porque pero en el primer año de casado el esposo habla y la esposa escucha si mi amor lo que tu digas yes my dear of course honey whatever you say primer año en el segundo año la esposa habla y el esposo escucha felizmente ok honey no problem honey whatever you say dear el tercer año hablan los dos y los vecinos escuchan quizá usted cree que yo estoy haciéndole una broma esa es la verdad esa es la verdad lo que pasa es que el Señor me ha enseñado a arrancarle la cabeza a una gente riéndome y él arranca la cabeza muerto de la risa y vuelve y se la pego otra vez y la gente dice pastor que mensaje es más bueno salimos muy edificados si pero así tiene que salir el hombre carnal mutilado mira pechurrado pero el hombre espiritual sale fuerte sale levantado dice wow esta palabra a mi me ha hecho entender que yo he sido que yo he sido rebelde a cosas tan sencillas hermanos a veces nosotros tenemos vehículos vacíos y hay hermanos que se van a pie o en un tren para su casa y yo con el carro vacío alguien dijo habla Jehová yo pensaba que Jehová estaba hablando hace rato perdonen 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 ah sigue hablando éxodo 15 26 estamos terminando ya verdad sí 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 estamos terminando no se preocupen ok éxodo 15 26 dice y dijo si oyeres atentamente oiga varias veces dice la palabra atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras los rectos delante de sus ojos y vieres oído hermano cuánto pueden hacerse así y dieran oído a sus mandamientos claro esto es natural pero Dios no habla aquí Dios no habla aquí y guardar y guardar todos sus estatutos y ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador esto va a sonar un poco fuerte pero no se asuste la dureza de corazón la desobediencia al mandamiento puede provocar que Dios te tenga que enfermar para poderte hablar porque tú no oyes si no es enfermo y dice ahí si tú oyeres mi voz atentamente y si eres lo que Jehová tu Dios te manda y así eres los rectos ninguna enfermedad de la que yo mandé a los egipcios te tocará a ti pero muchas veces somos insensibles y Dios dice tengo que afligirlo para poderle hablar tengo que tumbarlo para poderle hablar porque mientras está erguido todo él no oye a nadie pero cuando está en una cama se oye cuando el doctor le dice yo encontré algo raro en la radiografía ahí si oye ahí si oye o cuando el doctor dice hay que biopsiar hay que hacer una biopsia madre María usted puede llorar madre ponga los intereses hermano Elizabeth oren que tengo una situación me van a hacer una biopsia ahí si oye pero cuando andaba todo pechito parado no oías entonces Dios tuvo que quebrantarte el quebrantamiento muchas veces es un mecanismo de Dios hacernos oír su voz porque estamos muy endurecidos y muy erguidos y muy pechoparados y muy yo y Dios dice ajá vamos a ver entonces tú eres polvo yo sigo siendo Dios ¿cuál es el mensaje de esta noche? el discípulo lo primero que debe saber es oír porque si no sabe oír nunca sabrá obedecer es un axioma eso se cae de la mata decimos en buen dominicano o sea para yo poder obedecer yo tengo que oír porque si yo no oigo ¿cómo obedezco? el hombre espiritual tiene que oír tengo que oír la voz del Espíritu y si no la oigo ¿cómo obedezco? necesito oír para entonces obedecer primero oír después obedecer yo no puedo obedecer sin oír tengo que oír primero la voz de Dios amén pero yo quiero que terminemos con una fórmula simple para que la bendición prometida de Dios siempre ande detrás de ti nunca busque la bendición busca la obediencia no te preocupes por buscar bendición no te vuelvas un cristiano que haces a bendición hay gente que vive no yo voy por mi bendición hay que arrebatar esa bendición hay que pelear esa bendición hermano olvídate de eso obedece a Dios y la bendición te va a caer atrás a ti donde quiera que tú vayas ella te va a caer atrás de ti tú no tienes que hacer mucho ella viene detrás de ti amén te voy a dar una fórmula bíblica simple pero si la aplicas no te sorprendas de que las bendiciones empiecen a andar detrás de ti y delante de ti alrededor de ti porque porque Dios vive sus principios y si Él vive sus principios y tú vives sus principios Dios es fiel todo el tiempo Deuteronomio 28 1 Deuteronomio 28 1 es un texto simple y simplemente para dejártelo como como un estímulo a que te dispongas a escuchar dice la palabra acontecerá que si oyere oiga otra vez la palabra ¿cuál es la palabra? atentamente o sea no es oír ligeramente es oír atentamente póngame atención atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra vamos a leer el 2 para que usted sepa el 2 dele al 2 ponga el 2 versículo 2 dice y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán pero oiga la condición oiga la condición oiga la condición ¿cuál es la condición? si oyeres la voz de Jehová tu Dios hay una condición entonces ¿quiere la fórmula? nadie la quiere está bien vamos a terminar suba la alabanza ¿quieren la fórmula? la fórmula está en el versículo 1 la fórmula es simple oiga versículo 1 la fórmula es esta diga conmigo oír guardar poner por obra that's it esa es la fórmula oír los mandamientos de Jehová guardarlo en el corazón y ponerlos por obra entonces todas las bendiciones que el Señor ha prometido sobre ti te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios diga conmigo oír guardar poner por obra ¿dónde empieza todo? ¿dónde que empieza la bendición? póngase de pie yo sé que aquí terminamos muchas veces pero póngase de pie Juan ¿me ayudas? o la alabanza ¿me ayuda? mis amados delante del Señor estamos nada se escapa de su conocimiento ni de su calor todos estamos delante de Él nadie se puede esconder nadie puede escapar de la voz del Altísimo Él te alcanza los medios las redes la radio la televisión Él te alcanza y Él va y habla a tu corazón Él va y te da un mandamiento simple amados de mi alma por simple que sea el mandamiento no lo menosprecio porque Dios te va a probar en lo simple y si eres fiel en lo simple entonces Dios puede decir le puedo confiar algo más a este hombre te voy a narrar una experiencia que le pasó a un siervo de Dios en Florida este varón salió del servicio y Él iba rumbo a su casa iba distraído oyendo música cristiana muy distraído tan distraído que cuando abrió los ojos estaba en otro vecindario en Florida los vecindarios se parecen mucho estaba en otro vecindario y dice ¿qué yo busco aquí? se salió del vecindario y siguió oyendo música salió alegre del servicio y se paró en una estación de gasolina una gasolinera se desmontó de su vehículo y entró al deli entró al deli ustedes los que han ido a Florida saben que y aquí en Nueva York también entró como si fuera un mandado entró fue al refrigerador sacó un galón de leche lo tomó lo pagó se montó en su vehículo y siguió y entonces cuando Él compra el galón de leche dice Señor ¿y qué hago yo comprando leche? dice obedece ok y ahora sigue derecho dobla cuando yo te diga cuando estaba arribando a una calle a una comunidad le dijo dobla mano derecha dobla la derecha tú vas a ver una casa que tiene una luz encendida y ahí te vas a parar el hombre llegó a la casa y se paró eran las once de la noche y le decía Señor me van a llamar a la policía obedece obedece toca el timbre de la puerta nadie sale dice Señor no hay nadie y le dice obedece otra vez toca el timbre de la puerta y viene un Señor caminando medio cabiz bajo y cuando el Señor viene y lo ve en Florida se da mucho que las casas tienen un cristal al lado de la puerta que tú puedes ver la gente que está afuera aquí en Nueva York eso no se ve y de repente cuando el hombre lo ve dice este hombre aquí a las once de la noche dice ¿qué usted desea? dice yo no sé yo vine aquí porque me mandaron aquí dice ¿cómo así? dice yo no sé pero yo vine aquí a traer este galón de leche y cuando él dijo eso la mamá sale de la habitación con un niño en sus brazos llorando porque no tenía leche y ella salió llorando diciendo Dios escuchó mi oración y envió la provisión a mi mesa pero Dios necesita alguien sensible alguien que pueda ser sensible alguien que no resista a lo sencillo no esperes el gran mandamiento de que Dios te envíe a las naciones empieza con tu vecino empieza con tu hermano empieza con tu hermana empieza empieza a obedecer empieza a romper el hielo empieza a cortar la distancia empieza a pedir perdón hermano yo no sé porque el Espíritu Santo me insiste y te dice iglesia escúchame 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 iglesia el Señor está hablando a tu corazón en lo sencillo en las cosas que tú crees que son eso no es una gran cosa amado mi Biblia y tu Biblia habla y dice el Señor si tú vienes al altar y allí te acuerdas de que hay un disgusto con tu hermano deja la ofrenda en el altar y ve reconcíliate con tu hermano después ven y presenta la ofrenda alguien tiene que escuchar lo que Dios le está diciendo esta noche alguien tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo yo estoy hablando a tus oídos pero el Espíritu está hablando a tu corazón y te está diciendo tú sabes que yo te estoy hablando a ti tú sabes de que yo estoy hablándote tú sabes de quien yo estoy hablándote no te no te justifiques no digas fue él no digas fue ella tú eres el que tienes la autoridad de mi palabra para ir y sanar inclina tu rostro padre en el nombre de Jesús señor no entiendo no entiendo señor porque nos hablas de oírte porque nos hablas tanto de oírte señor en esta noche queremos oír tu dulce voz hablándonos háblanos señor al Espíritu aunque no nos guste aunque no aunque nos confronte aunque nos duela aunque nos haga sentir humillados señor tú nos ha hablado muy claramente por boca de nuestro pastor sobre lo que es la soberbia sobre lo que es el orgullo sobre lo que es la altivez como defendemos nuestros egos y estamos justificando una conducta que no es la tuya estamos justificando una conducta que no es la tuya señor nuestro dios y nuestro padre queremos ser discípulos queremos ser discípulos queremos ser discípulos yo quiero ser un discípulo señor tú me dijiste que me ibas a instruir en el perfil de un discípulo yo esperaba señor que tú me ibas a dar una revelación muy elevada y cuando me dijiste el primer punto que debes tener en cuenta es oírme si tú no me puedes oír no me puedes obedecer tienes que aprender a escucharme por eso si tú quieres ser mi discípulo escúchame escúchame amado amada yo voy a hacer una pausa por unos instantes corta no estoy apelando a tus emociones yo no quiero contentar ni contristarte yo quiero que el Espíritu Santo te hable porque en el silencio cuando callamos cuando afinamos el oído el habla y nos da instrucciones y nos da mandamientos y nos dice qué hacer y nos dice cómo hacerlo Señor la carne para nada sirve el Espíritu vivifica quiero callarme ante ti todos nos callamos ante ti esta noche háblanos ya tú nos ha hablado confirmanos Señor que salgamos de este lugar confirmados de que tú nos has hablado Señor atentamente hemos escuchado la palabra nos diste una fórmula simple al final oír guardar y poner por obra Señor es muy posible que ya tengamos las dos primeras te hemos escuchado y hemos guardado la palabra pero nos falta ponerla por obra nos falta ponerla por obra nos falta el paso de obediencia nos falta el paso hacia vencer la soberbia y el orgullo nos falta pero esta noche en el nombre de Jesús nos levantaremos y diremos como el pródigo me levantaré e iré a mi padre y le diré padre el pecado contra el cielo es contra ti ya no soy digno de ser tus discípulos tu hijo este es el año de cerrar brechas las brechas se van a cerrar con acciones Dios muestra donde están esas brechas hay brechas relacionales esto es una casa profética y como casa profética Dios no solamente envía un mensaje profético sino que Dios demanda vivir el mensaje tú no eres un pueblo común dentro del pueblo tú eres un pueblo a quien Dios le ha puesto como mandamiento y como señal que viva el mensaje profético no es que solamente se te predique el mensaje profético es que tú lo vivas y tú has oído mucho la voz de Dios y has guardado mucho la palabra pero el Espíritu Santo me muestra que falta una acción para cerrar la brecha cerrar la brecha y en esa acción tú vas a derrotar la soberbia el orgullo la petulancia la arrogancia amado no seas vencido de lo malo vence con el bien y el mal no te importe el que dirán o el que pensarán no busques que el hombre te considere y diga ay que linda hermana busca que Dios diga buen siervo y fiel no le importó lo que pensaron o lo que dijeron sino le importó lo que yo esperaba de él amados aprendamos del maestro el único texto que Jesús dijo en la Biblia aprendan de mí fue ese Mateo 11 28 al 30 Jesús dijo aprended de mí es el único versículo donde Jesús le dice a los discípulos aprendan de mí aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón si somos discípulos mi maestro le lavó los pies a los discípulos aún a Judas le lavó los pies que él conocía a Judas él sabía que Judas lo iba a entregar y aún a Judas él le lavó los pies porque nos resistimos porque basta ya el Señor nos ha hablado mucho de la soberbia y del orgullo y de la petulancia ha golpeado la carne y la carne nos reina en nuestro cuerpo mortal aquí reina el Espíritu y si reina el Espíritu obedeced la voz del Señor vence con el bien el mal da el paz acércate llama perdona cierra grieta hay grietas que hay que cerrar porque mientras las grietas estén abiertas la bendición se va a filtrar por ahí va a ser como cisterna rota cierra esa grieta hermano y sabe cómo se cierran las grietas es en obediencia las grietas no se cierran con decretos como dice la gente yo decreto que las grietas se cierran yo proclamo que las grietas se cierran las grietas no se cierran con decretos ni con proclamas las grietas se cierran con actos de obediencia no es con decretos no es con proclamas es un acto de obediencia puede ser que tu carne sea muy golpeada pero tu espíritu se va a fortalecer en Dios y si tú vives por el Espíritu anda en el Espíritu y el que vive en el Espíritu no piensa en el ego no piensa en el que dirá este o aquel el que anda en el Espíritu solo piensa sea Jehová agradado sea Jehová enaltecido el que anda en el Espíritu no le importa lo que piense el que está a su lado al frente o atrás y bíblicamente hay tantos textos cuando David recibió el arca que venía a Jerusalén David el gozo fue tan fuerte que se despojó de las vestiduras reales y tomó un effort sacerdotal y danzó con todas sus fuerzas delante de la presencia de Jehová era tanto el gozo y aunque su esposa la que dormía con él lo criticó lo murmuró y le dijo mire el rey de Israel que vergüenza como si fuera un plebeyo más y David le responde mujer por causa del Señor yo dancé delante de Jehová y por causa del Señor yo aún me haría más vil todavía si tengo que ir a donde tenga que ir simplemente para cerrar una brecha voy a ir porque yo esa brecha tiene que cerrarse o acaso usted cree que es casual que Dios haya declarado este año el año de cerrar brechas usted cree que eso es casualidad no eso es voz profética entonces las brechas no se cierran con decretos ni con proclamas las brechas se cierran con actos de obediencia así que si usted tiene cualquier brecha hermano hermano aprendamos a romper aprendamos a golpear el orgullo aprendamos vayamos acerquémonos digámosle soy tu hermano tu hermana te fallé te ofendí y pido perdón quisiera comenzar de nuevo si tú me das la oportunidad que seamos como éramos antes hay relaciones que se han roto y tú le preguntas por qué y no saben no saben y por qué ustedes ahora no andan juntos well you know well you know no no well you know I don't know ¿saben lo que pasó? que hubo un dardo de orgullo de soberbia que nos hirió y nos separó del hermano Dios no opera así Dios no es Dios de división Dios es un Dios de unidad y muchas veces para caminar unidos amados juntos tenemos que comernos la soberbia comernos el orgullo y aprender a llevarle la milla extra del hermano y aprender a sufrir el agravio y aprender a perdonar y aprender a sobrellevar y aprender a sufrir por causa de los débiles hasta que llegue el día de la revelación de Jehová y ya no será lo mismo entonces pero no te pongas tú que eres maduro a juzgar a un débil y decir no porque ella es muy madura no esperen nunca que te acerque ella entonces porque como ella es inmadura nunca se te va a acercar el maduro eres tú entonces eres tú que tienes que acercarte pregunto ¿te ha hablado Dios esta noche? escucha bien te voy a preguntar otra vez ¿te ha hablado Dios esta noche? I'm not talking about the preacher yo no estoy hablando del predicador yo estoy hablando ¿te ha hablado Dios esta noche? yo no estoy diciendo te ha hablado el predicador esta noche no, 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 no te ha hablado el Espíritu el Espíritu me ha hablado y me ha hecho ver que yo he sido rebelde insensible desobediente como tú no te imaginas y tú pensabas que estabas muy santito y Dios te hizo ver que en muchas cosas simples tú no has sido fiel tú no has sido obediente entonces Dios te está diciendo te estoy hablando te estoy hablando tú quieres ser mi discípula óyeme y después que me oiga obedeceme amén mis amados este cierre no es para que tú salgas con una cara de me estoy muriendo oiga es por el contrario es para que tú salgas con la disposición de darle un golpe a todo lo que es soberbia orgullo testarudez sordera ostinación mala crianza decimos en dominicana malcriadeza y dispuesto esta noche de corazón sincero ante Dios a decir las brechas no se cierran con decretos ni se cierran con proclamas las brechas se cierran con actos de obediencia yo voy a obedecer tengo que empezar yo quiero ¿cuánto quieren que se cierren brechas? amén ¿cuál es la clave? puede ser venga mi pastor dale aplauso al señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10-4-73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!